Esto es lo verdaderamente imposible Vean los viewers ¿Me entiende? Ahorita A mí me pasó algo Y es algo que lleva pasando Desde que yo empecé Aquí en este momento en Kik Y es que a todos nos están acusando de bots Yo creo que a todos nos han acusado de bots Pero ahorita es algo que ha bajado mucho Porque se vinieron muchos creadores Y cuando se vinieron se dieron cuenta Que no había bots Resulta que como siempre los colombianos Bueno, como siempre el colombiano No vamos a decir todos Él, hay uno solo Que Dios mío, hueón Yo no entiendo por qué no hacer las cosas bien Yo no entiendo cuál es el problema Y la cago La cago nuevamente Es algo que por ahí la gente está hablando Y en resumidas cuentas yo le voy a decir Obviamente hay bots Obviamente tú puedes poner bots En cualquier plataforma Ejemplo No sé si se acuerdan de Andrés Vegetta Los que sean viejos Que era un marica Que no llega ni a 100 likes En una foto en Instagram Y tenía 3000 viewers en Twitch O sea, tú puedes meter bots En cualquier plataforma Eso no es muy difícil Habían personas que lo hacían en Twitch En cualquier plataforma puedes meter bots ¿Qué pasa? Que obviamente en Kik no hay bots Por varias razones La primera Kik te paga por la cantidad de viewers que tenga Así que Imagínate Kik meterte bots para pagarte O sea, no tiene sentido La segunda Todos los creadores que vienen aquí Obviamente se dan cuenta Que no hay bots Por muchas obvias razones El caso es que aquí no hay que explicarlo ¿Qué sucede? Que llega un creador grande Y se pone a hacer cosas con bots Para destacar Por desesperarse Y nos deja mal parado A nosotros que hacemos las cosas bien ¿Cuál es el problema de esto? Que ni lo disimulan Hay que hablarlo así Y toca hablarlo así Para que la gente no piense Que la plataforma tiene bots La plataforma no tiene bots Hay gente que los mete ¿Y por qué yo voy a hacer una acusación? ¿Qué voy a hacer una acusación? No tan acusación Pero pues es una acusación Que llega acusación Resulta que nosotros conseguimos un hacker ¿Sí o qué? Ese hacker Lo conseguimos Que es uno de los mejores hackers Para que nos ayudara A recuperar la cuenta de StreamFiders Fíjense pues esta historia Que esta historia me pone cachonda A nosotros la cuenta de StreamFiders No la bloquearon Y mi cuenta principal también Un momento estuvo eliminada Resulta que los dos bloqueos Fueron muy extraños Y cuando buscamos al hacker Nos dijo algo Mira brother La cuenta de StreamFiders La eliminaron Porque recibió 70 mil Denuncias activas O sea Boom De batacazo Y Instagram Actuó eliminando la cuenta La recuperamos Cuando pues Nos dimos cuenta Cuál era el problema El caso es que el hacker Nos dijo Que era una persona Que tenía mucho dinero ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar 70 mil bots Como si nada Eh Bueno dijimos Listo Recuperemos la cuenta Nomás la recuperamos Resulta que mi cuenta personal También había tenido Un ataque Justo De 70 mil personas También Y era como que Uy gonorrea ¿Qué está pasando? Ahora Carlos me manda a mí un video Donde el evento que hizo La liendra Pasa De 20 mil viewers Justo A 90 mil Boom Boom En un minuto O sea Es algo que nunca se ha visto ¿Me entiende? Eso es imposible No hay como Ni siquiera MrBeast Nadie Hace eso Yo creo que los que se dieron cuenta Era algo que se veía Que usted pasaba así Voy a tener 70 mil Y de la nada 20 mil El caso es que justo hubo un momento Donde pasó de 20 mil A 90 mil Que son exactamente 70 mil reportes ¿Es una acusación? Si Es una acusación directa Porque yo siempre estaba Yo pensaba Y yo decía ¿Quién es el hijo de puta Desparchado Que me está haciendo bloquear mis cuentas? ¿Quién es el marica raro Huevón Que me está mandando reportes? ¿Quién es? Bueno Básicamente Se delató ¿Cómo funcionan los bots? Les voy a mostrar Cómo funcionan los bots Para que la gente entienda Qué es bots Y que no Que es muy importante ¿Por qué lo estoy quemando? Porque Para que aprenda Para que aprenda bro Y que son cosas A ver Por ejemplo Usted se mete aquí A los streamers más grandes de Colombia Fácilmente aparezco yo de primero Casi Pues con una diferencia Absurda Todos saben La ventaja que tengo Entonces Yo cojo y abro aquí Y usted abre aquí Y usted se mete por ejemplo A ¿Dónde se puede ver esto? A Aquí Esperen Yo verifico que no sea un robot Listo Cuando usted se mete aquí ¡Ah! Tengo que tener la pro Interesante Tengo que tener la pro A ver No puedo No puedo No puedo mostrarlo No puedo mostrarlo Weón ¡Ah! ¡Qué gonorrea esto! ¡Uf! ¡Uy! ¡Parse! ¡Qué gonorrea! ¡Qué dolor de estómago! ¡Hueón! Bueno ¿Qué sucede? Cuando tú Bajas de viewers O sea Es que es evidente Que hay bots Es evidente Es evidente No hay como O sea Vean este video ¿Cómo digo? A ver Aquí tengo la prueba Vean Esto es una estadística De ese streaming ¿Por qué nosotros Tenemos toda la información? Porque estamos hablando Con Kik Estamos hablando Con Kik Obviamente Más que todo Con el hecho De Papi De reportar ¿Por qué hay que reportar Eso brother? Porque esto nos deja Mal parados a todos Yo quiero que ustedes Queden claro Que yo estoy en un pic Que yo estoy pegado Que a mí no me interesa Y no me conviene Para nada Hablar de una persona así Para nada Pero si llega alguien Y nos deja mal parados A nosotros Como streamer De acá Tras de que nosotros Cuantos llevamos Alegando con todos De que aquí no hay bots Pues toca reportarlo ¿Si me entiende? Es la realidad Vean Es que ¿Saben qué? Usted puede defender Las cosas Pero no defender Lo indefendible Como digo Hay muchas razones Que apuntan a que sí Y primero Para hacer eso Hay que tener mucho dinero O sea Tú no puedes comprar Tantos bots Hay que tener mucho dinero ¿Qué sucede? Vean estas estadísticas Cuando tú pagas bots Por un tiempo de minutos Eso te sube los bots Y lo mantienes un tiempo Cuando se acaban Baja así Vuelve a subir Y vuelve a bajar Esas son estadísticas de bots Puede que haya un momento Donde pase eso Pero no que pase tantas veces En un streaming Y no de esa manera Ejemplo Digamos que yo estoy reaccionando Un partido de la Kings Y se acaba el partido Va a haber un bajonazo Es evidente Pero Es imposible Que vuelva a tener ese subidón Al mismo punto Es imposible Por más que haya un cambio De tiempos O sea Yo lo tengo claro Y lo que sí es verdaderamente Imposible Es esto Esto es lo verdaderamente Imposible Vean los viewers ¿Me entiende? Eso No No hay una probabilidad De que eso pase No se puede Es inexplicable Es en medio De un partido Y eso Pasó Constantemente ¿Qué sucede? Lo que yo vengo a decir Yo sé que la mayoría No vio el streaming Ni nada Pero esos son clips Que ya están haciendo Virales en TikTok Y se están alejando A ver Tú no puedes pasar De 19 mil A eso Es imposible No hay como No hay por donde usted lo vea Es indefendible Brother ¿Sí me entiende? Y pasó varias veces Eh Cabe destacar Quiero decir algo Para que no vengan Liendritas Gente aquí a joderme la vida Yo no necesito Hablar de eso El marica que piense eso El marica papi Está tapado de la cabeza Socio El que diga que son celos Mírate Mírate mis streams De verdad Mírate mis streams Yo lo hago por el bien De la comunidad Realmente se los juro Para que nosotros No nos relacionen Con eso weón Porque papi Realmente brother Eso nos deja mal parados A todos Y es la realidad Entonces bueno Eh Las estadísticas Son estadísticas Aquí nadie está hablando Mierda Yo les estoy mostrando Lo que está pasando Ahora Si él sale a decir Que no pasó Si él sale a decir Que no Cualquier cosa Yo públicamente digo Listo está bien Solo Que esos comportamientos Que tienen Que tiene ese canal Vamos a dejarlo Con que son de ese canal No son comportamientos Que tienen Cualquier otro canal De Kik Solo ese canal Tiene ese comportamiento Listo Es con lo único Que se tiene que quedar La gente Eso no pasa en Kik Porque vi comentarios Que decían Uy como pasa ahí arriba Ahí se demuestra Que Kik tiene voz Kik no tiene voz Esos comportamientos En ese canal Son comportamientos extraños Que ni siquiera Nosotros estamos Acostumbrados A semejantes Cambios drásticos Del clima Ninguno de nosotros Estaba pensando en eso Si me entiende Entonces Son comportamientos Raros Extraños Para que lo tengan En cuenta Es la última vez Que voy a mencionar Algo así Porque es que ya me cansé Siempre de tener que hablar Cuando afecta directamente El trabajo de nosotros Huevón Es la realidad El que quiera pensar Que es celos El que quiera pensar Que es eso Me vale una puta mierda Socio Esos números Esos números Los tengo yo Todos los días Y es la realidad El que piensa Que es mío Lo que sea Piense y metas En su peli Que usted Huevón O sea Es la realidad Es como que No le saquen Intentar como que Ah que este man Es un envidioso Que este man Es esto Yo fui el primero En tratar de apoyarlo A todos Yo fui el primero En decirle a él Que hiciera eventos Pero ustedes saben Que él ha actuado Siempre como una rata Y es la realidad La primera vez Que hicimos algo La primera vez Que empezó en Twitch Cuando terminó el stream Terminó fue atacándome Diciéndome conmigo Si se estrelló parcero Que yo creo que Él ve ese tweet Y le da cringe Al mismo le da cringe De lo de él O sea Yo lo apoyé Yo lo incité A que iniciara Le ayudé a que iniciara Y cuando inició Me tiró mierda Y todos se acuerdan de eso O sea Yo celos de esa mierda No tengo nunca Pero ya todo el mundo Sabe que hay actitudes Que vienen de hace mucho Que actúan de esa manera No solo eso Sino que también Cuando pasó eso Mucha prensa Obviamente pagada Salió a decir Que la ley de Andrade Era el streamer Más grande de Colombia Por un directo Que hizo una cosa absurda Entonces celos Y huevonadas No hay No se meta Por donde nos No cabe Nosotros venimos En una lucha Como de Ocho meses Que yo llevo aquí En Kik ya Haciéndole entender A todo el mundo Que aquí no hay bots Como para que se pase Gente aquí A meter bots Es lo único Que yo estoy defendiendo Entonces Todos esos comportamientos Que ustedes están viendo En ese canal Metas en otros canales Y van a ver Que no pasa Es imposible No pasa Y ya Es lo único Que quiero que ustedes Entiendan Listo Es lo que quiero dejar claro Para que no nos mezclen A nosotros ahí Si me entiende Y lo quería hablar Y obviamente lo quería quemar Porque es que La chimba Yo soy exponente aquí también Y nos deja mal parados A todos Y es la realidad Y es la realidad Y ya está.